Bueno, bienvenido una vez más a este hotel IncoSol, que venimos muchísimo y hoy con un motivo muy especial, y es que se encuentra la señora Lamia Kachogui aquí en el hotel, en el cual se va a celebrar dentro de muy poquitos días una gala benéfica, la cual ya os dimos a través de una rueda de prensa. Pero para nosotros es un honor y un placer poder hablar en persona con Lamia, ya que hacía tantos años que no venía por Marbella, que realmente estamos todos encantados. Buenas tardes Lamia, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Hablo un poquito español, no mucho. ¿Cuánto tiempo hacía que no venías por Marbella? Mucho. Muchos años, 18, 20 años. Marbella era como tu casa también, ¿no? Es muy bonita, me quiere mucho, me manca mucho, soy muy feliz de ser aquí. Realmente me imagino. Muchos recuerdos bonitos de Marbella, como las personas de Marbella también, de vosotros. Hoy el motivo de la entrevista es para hablar de la asociación Children for Peace, que se va a hacer este encuentro el día 27, tendrá lugar en el hotel. Hablamos un poquito de la asociación, ¿cómo nació? ¿En qué año? ¿Cuántos años lleva ya implicada? Sí, también nació en el 2005, lo habíamos faltado por el motivo de ayudar a los niños de todo el mundo, porque tienen mucha necesidad. Un po' inglés, un po' italiano. Perfecto, Lamia que entendemos divinamente el español. Nosotros hacemos un programa de muchas cosas en países diferentes, en diferentes países del mundo, donde es posible ayudar al máximo. Nosotros somos mandados en Israel y en Palestina también, para ayudar a los niños, que eso no es un gran problema. Y esto es una cosa muy importante de hacer, porque es un momento muy difícil para todo el mundo. Nosotros hacemos estas cosas. Como vicepresidenta de la asociación, ¿cuál es tu participación dentro de esta asociación? ¿Cuál es tu misión? Yo, con la señora, la presidenta de BIMES, trabajamos muy directamente a todos los proyectos que fachamos. Directamente, se tiene una necesidad, un lujo, que tiene niños que están muy sufriendo. Vamos directamente a ayudar. ¿Paises? ¿Quieres mencionar alguno de los países donde reciben que están allí? Un otro país es la Etiopía, trabajamos con la Etiopía, niños que son muy, muy malati, del IDS, de AIDS. Estos niños es una cosa muy terrible, porque las familias son muy pequeños y no quieren los niños, y lo van a aportar en los bosques, a morir, prácticamente. Nosotros trabajamos con una organización fundada por la señora Ergowina Tefera, que esta señora de la suela, sin ayuda, va a prender a los niños, le da la comida, y le ayuda muchísimo a vivir. Es una cosa increíble, porque salva la vida en un momento. Nosotros hemos trabajado con esta, en Etiopía, mucho, muchísimo. La verdad es que ahí, después de la guerra, los niños, en la parte más débil, los que más sufren, por el SIDA, y todo esto lo atendéis, realmente es de dar la enhorabuena, la mía, por esta labor humanitaria que haces, que realmente es una maravilla. ¿Te veremos más por Marbella después de este evento? No lo entiendo. ¿Más más por Marbella? Cuando finalice la gala, ¿volverás a Marbella? Sí, claro, claro, sí, porque es mucho, es mucho bello, muy, muy, muy bueno estar aquí. ¿Estás teniendo casa aquí o no? Espero que sí, de nuevo. ¿La zagaleja todavía casa? No, 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 finito, no. Pero espero que aprendamos una nueva, aprender una nueva. ¿Dónde vives ahora? Ahora vivimos en Francia, en Saudi Arabia, en Italia también, porque son italianas. ¿Y tu esposo te ayuda en todo esto? ¿Qué es del señor Casoy? El Luis es increíble, me ayuda muchísimo, porque esto, es mi español, es increíble, me excusé, me excusé, porque esto es un sueño, es un sueño de ayudar para ellos, para ayudar a los niños, antes, antes, en el 80, en el 1980, que ella comienzo a dar ayuda a los niños de Israel y de Palestina, muy, más pequeño, de andar en un campo, en summer camp, en un campo de… ¿De concentración? No, 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 un campo de… Un campo de… Un campo, a summer camp, summer camp. El campo de verano, campamento, 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 summer camp, no, 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 perdón, en el summer camp, para los hijos de Israel y de Palestina, en los Estados Unidos, y se llamó Seeds de la Paz. Entonces, él comenzó este proyecto en el 1980. ¿Él va a venir ahora? Sí, va a venir también. ¿El sábado? Sí, no, no, mañana. ¿Mañana? Sí, está aquí. Sí, está aquí, sí, sí. Era muy feliz. Also, Children for Peace es una continuación de su sueño. O sea, que es el retorno de los Kashoi después de 18 años. Sí. Sin estar en Marbella, de nuevo, otra vez… Esperamos que estemos en otros 50 años. ¡Ja, ja, ja, ja! Una cosa que quiero decir, que del SRP, por este motivo, del Children for Peace, por esta gala, que es muy importante, y también del señor Esteras, que nos ha invitado, es hosting en el Inca Sol. ¿Cómo fue ese contacto, primer contacto, para decidir hacer aquí la gala? El señor Esteras viene a Roma, en otra gala, en diciembre, el año pasado, en Roma. Nosotros somos conocidos. He estado muy generoso, generoso. Y he invitado, subito, inmediatamente, a venir aquí, al Inca Sol, para hosting la siguiente gala, para los Children for Peace. He estado muy cariño, muy, veramente, muy, muy, grande generosidad. ¿Cómo haces para ser tan guapa, Lamia? Estás espectacular, estás radiante. ¿Cómo se consigue? Gracias, muy, muy gentil, mucho. Me quieren mucho sport, para toda la familia, teníamos muy esportivo. Esta es la cosa principal, una vida regular, ayudar a los otros. Es muy importante Gracias.